Tenemos visitas a esta hora del programa porque hay anuncios para hacer dentro de la programación de Canal 6 y FM Libertad 101.9. Para ello, nuestro director Fernando Juque está aquí con nosotros unos minutos y con quien va a también sumarse a la programación del canal. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo te vas? Bien, bien, bien. Acá acompañado por un gran amigo, José Rabinovich. Muchas gracias. Desde hace muchos años. Lo voy a presentar porque a pesar que ya ha estado varias veces con nosotros en el canal. Gracias a Dios. Él es un amigo de hace muchos años, es abogado, es pastor o ex-pastor. Sí, pastor no se pierde nunca, ¿no es cierto? Escribano también, escribano. Escribano. Siempre digo de ascendencia judío porque es una combinación interesante. Sí, sí. Porque es raro que un judío sea adventista, ¿viste? Lo he explicado algunas veces pero lo comento porque no. Bueno, él ha tenido un... es un gran comunicador con la juventud, una persona que ha tenido muchos cargos dentro de la asociación adventista y que ha tenido un contacto especial con muchos sectores necesitados de consejos, de oración, de acompañamiento, etcétera, etcétera. Él ha estado en distintos lugares del país, si fuera del país también. Algunas cosas él va a poder contar después. Pero bueno, a modo de presentación quiero decir que hemos estado hace varios meses ya charlando sobre la posibilidad de hacer un programa en un horario donde no hay programas propios del canal, que es de las 2 a las 3 y media, ¿no es cierto? Entonces, en principio hemos hablado de que entre las 2 a las 3 vamos a hacer un programa que se va a llamar... Afectos especiales. Afectos especiales. Ajá. Ajá. Ya explicaré de qué se trata, pero va a ser un programa distinto a lo que es un programa enlatado porque él va a tener contacto con la gente, la gente lo va a poder llamar por distintos temas. No va a ser un programa religioso para nada, ¿no es cierto? Él lo va a comentar. Es un programa para estar en contacto con la comunidad, con la familia, con las pequeñas personas que necesitan algo, aquellas personas que han sufrido una pérdida de un ser querido. Él ha hablado mucho con gente que estaba a punto de suicidarse y que ha desistido. Problemas con gente que tiene problemas familiares, sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, él siempre tiene una palabra de aliento, un consejo, algo que hace de que la persona con quien a él habla, después la mayoría de las veces se siente mejor o tiene una forma distinta de ver, encarar las cosas, sus propios problemas, ¿no? Es más o menos así, Josécito. Es así, Fernández, sí. Pero me falta mucha descripción. Prevención de adicciones también. Adicciones. Mediaciones, situaciones especiales, ¿no es cierto? Para tratar de unificar la familia, para que los valores y principios, independiente de la creencia que tenga cada persona, pueda aplicarse a la vida cotidiana. Como dice un dicho latino, res non verba, hechos las palabras. Claro. José, y en este caso, digamos, vas a plantear distintos temas y la gente va a poder consultar sobre eso. Claro, claro. O la posibilidad de que cada uno plantee por ahí su situación o comente algo. También veremos porque, como decía el contador, es interactuado. La gente puede llamar. Tenemos tres posibilidades. Una se llama consultorio. Pregunta al tema que creas conveniente. Y nosotros te damos las posibilidades para que tomes tus decisiones, ¿no? Claro. Y entonces después se llama línea directa al cielo. Independiente de tu creencia. Si sos maometano, católico, judío, adventista, no importa. Pero aplica tus principios a tu vida cotidiana. Porque eso te va a servir. Porque si no, decíamos, cuando estudiamos abogacía, no borres con el código que escribiste con la mano, ¿no? Claro, claro. Tentar de hacer en la práctica interactuado con esta hermosa comunidad de gente sumamente familiera y trabajadora, me parece que es maravillosa la oportunidad que nos da Fernando. O sea... Le falta una trasera. ¿Me dijiste tres? ¿Tres? ¿Consultorio? ¿Consultorio? Sí, sí, perdón. Consultorio, línea directa al cielo y entonces después el planteo de cada tema. Cada interactuado uno puede llamar por teléfono. Además tenemos la posibilidad de gente que ya está queriendo, por así decirlo. Un día la gente que participa, no sé, se lleva una torta, se lleva un helado. Es una manera para, de alguna manera, tratar de que la gente, ¿no es cierto?, motivar a que la gente participe. Bueno, bueno, sí, sí, nuestra audiencia y teleaudiencias están muy acostumbradas a estar motivadas. Afectos especiales. A estar muy motivadas con los regalos y los sorteos permanentemente, ¿no? Así que, bueno... Es que el canal es un regalo, comunicarse con la gente es un regalo. Claro, sí, sí, sí. Él va a estar viajando todos los días de Libertadores de Martín hasta Crespo, solamente por este programa. Así que un esfuerzo especial, no solamente del canal, sino de él también. Él ya es jubilado, tiene que cuidarse por su salud. Pero así y todo, él está muy entusiasmado en estar en Canal 6 y poder estar en contacto con la gente. Cosa que él ha hecho por muchos años, a través de la radio. ¿En qué radio has estado? En diferentes radios, porque estuve en Córdoba, en Buenos Aires, en Paraná, en diferentes lugares de Centroamérica, en Puerto Rico, en Washington, en California. En diferentes lugares por el tema, precisamente, de familia. ¿Viste? Claro, claro, claro. Interrelación de familia. Es un grosso, ¿viste? Es un peso pesado. Bueno, pero siempre ha sido muy humilde, muy cordial y muy atento. Ustedes. Eso hay que destacarlo también. Bueno, a partir de la semana próxima, entonces, se inserta en la programación de Canal 6 y FM Libertad, porque va a ser en duplex, ¿no? En duplex, por FM 101.9. 101.9, así es. Libertad y Canal 6, ¿no? A partir de la semana próxima, de 14 a 15 horas. Comuníquese. No va a precedir la programación. Afectos especiales. Claro, porque arrancamos a las 15.30 en la programación en vivo. Perfecto. Así que, bueno, previamente va a estar él, ¿no? Bueno, gracias y mucha suerte. Mucha suerte, bienvenido.